Abogados y abogadas, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a este primer video de la semana, esta sección en la que ya sabes que compartimos contigo 5 de los criterios que se nos hicieron más interesantes o funcionales para esta bella y preciosa bonita carrera que es el derecho. Esta sección llamada Semanario Judicial que el día de hoy vamos a revisar los criterios que fueron publicados el día 25 de marzo de 2022. Ya se está acabando este mes, espero que te lo estés pasando de lo mejor, que todo esté súper cool en casa y que pues esta semana esté llena de puras bendiciones. Es el primer video de la semana, entonces aprovecho para desearte una excelente semana de principio a fin. Mientras pues vamos a comenzar que ya sabes, aquí puros criterios chidos, interesantiosos, esos criterios que te van a salvar la vida y probablemente te hagan ganar tu asunto o tener puntos extra dentro de tu escuela o salvarle el pellejo a alguien en el trabajo. Mi nombre es José, esto es Derechología. ¡Comenzamos! Pues muy bien, abogadas y abogados, el día de hoy comenzamos con uno de estos temas que pues creo que realmente solo te los da la práctica. Este tipo de dudas no salen en clases o al menos en mis clases no pasaba que alguien preguntara Profe, y si esto y esto y esto, o sea, son cosas que hasta que tienes los problemas de frente sabes que justamente puede ser un problema. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice esta tesis aislada en su rubro, el cual es el siguiente. Testamento público abierto. La impresión de la huella digital del testador, además de su firma en la escritura que lo contiene, es un requisito esencial para su validez. Legislación del Estado de Durango. Las características que revisten cierto tipo de actos jurídicos, en ocasiones muy particulares como la del testamento, necesitan seguirse al pie de la letra para que puedan tener un valor pleno. Y en este caso se nos dice que en el Estado de Durango, en el artículo 1397, se nos especifica que la impresión de la huella digital no es únicamente para las personas que no puedan o no sepan firmar, sino que el testador, inclusive que sepa firmar, que tenga pues la capacidad de poder plasmar su firma autógrafa dentro del testamento, necesitas sí o sí poner la huella digital, bueno, tu huella y ponerla dentro del papel para que éste sea plenamente válido. Si no, vamos a poder encontrar un supuesto en el que probablemente no se nos tome en cuenta lo que es el testamento. Y pues es una de estas cosas que te digo. O sea, en la escuela a mí me enseñaron que era una o era otra. Sin embargo, como les he dicho en varias ocasiones, pues las reglas del juego cambian, depende de dónde nos encontremos. Y en este caso para el Estado de Durango dice tienes que poner la huella digital sí o sí. Sinceramente, en este momento no recuerdo si en Ciudad de México y Estado de México esto también es un requisito obligatorio porque te digo, en la escuela a mí me enseñaron que es uno u otro y que cuando ponen la firma, aparte tiene que haber alguien más que diga sí, es esta persona y sí, esta es su firma y yo sé, pero es que él no sabe leer o no tiene la capacidad de poner ahí su firma. Entonces, pues es uno de estos criterios que traemos porque nos dio un sacudidón de hay que ponerse a estudiar otra vez, sobre todo temas como las sucesiones y que esta cuestión de los testamentos siempre hay problemas. Sinceramente, quien diga que ha llevado un juicio sucesorio sin que salga ningún tipo de problema, la verdad es que yo no le podría creer. Son intereses como pues muy pesados en cuestiones familiares si las herencias se unen o destruyen a las familias. Pero bueno, aquí está otro elemento para que tú sepas y que tu familia no se vaya a terminar ahí pues desgreñando por lo que son los terrenos o en el caso de que tú tengas un cliente, pues sepas que le tienes que decir, oiga, ¿sabe qué? Pues al menos en el estado de Durango tiene esto, pero que te sirva también para decir, oye, y en mi estado de la república, pues se tiene que poner la huella también o solo es en Durango. Bueno, chécalo, está, te digo, a nosotros también nos tocó de pónganse a estudiar otra vez y pues nos vamos a poner a estudiar otra vez. Mientras vamos con el siguiente criterio para el día de hoy. Este siguiente criterio del que vamos a hablar es una tesis aislada que tal vez pueda salvar un asunto de esos que tú estás llevando si te dedicas a materia laboral. Porque, bueno, ni siquiera laboral, creo que lo podríamos aplicar también para varias cosas. Vamos a ver lo que dice el rubro para podernos explayar un poquito más. Esta tesis aislada nos dice lo siguiente. Demanda de amparo indirecto. Su presentación es oportuna, aun cuando sea fuera del plazo de 15 días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia. Si el acto reclamado es la determinación de la Junta por la que señala una fecha excesivamente lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral. Te digo que a donde yo lo veo, pues tal vez de aquí puedas agarrarte también para promoverlo en otras materias, pero pues para laboral ya sirve. ¿Y qué es lo que se nos está diciendo? Que no importa que te hayan dado a ti el acuerdo, que ya te hayas notificado y que la fecha sea como bien lejos de cuando tú te notificaste. Tú puedes promover en cualquier momento el amparo para decirle oigan, ustedes juzgados de distrito, no chinguen, vean hasta cuándo me están tratando de resolver. Se supone que la justicia debe ser pronta y expedita y esto ni a madrazos encuadra en esos supuestos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los juzgados habían dicho, no, pues es que ya no estás en tiempo desde que conociste, pero el criterio que estamos teniendo el día de hoy te dice, no ni madres, porque la afectación sigue estando presente hasta el momento en el que tú puedas llevar a cabo la celebración de esta audiencia. Bueno, tú no la vas a llevar a cabo, ¿no? Sino que tú acudas a la audiencia, pero pues mientras no pase eso, los problemas siguen estando ahí. O sea, la razón por la que tú fuiste fue para decir, oigan, reinstálame, oigan, no tengo chamba, oigan, me corrieron de forma injustificada, necesito el dinero y a la junta pues le está valiendo y te dice, ah, sí, te resuelvo en un año y es como, ¿y luego qué voy a hacer mientras? O sea, no todos tienen la oportunidad de sobrevivir un año sin percepción de sueldo. Entonces, aquí está una de esas excepciones que son realmente salvaciones para asuntos que pues se ven complicados y te digo, yo te invitaría a que lo cheques porque probablemente pueda servir y pues por analogía y argumentándolo un poquito más para algún otro tipo de materia, revísalo con calma, yo sé, yo sé que te puede servir. Entonces, ahí está y mientras vamos a continuar. Continuamos con una tesis aislada, la cual pues también es de estos temas que podrían llegar a causar controversia y me gustaría saber de todos, bueno, no, el último también, pero de este, ¿qué es lo que opinas? Porque creo que es de los que más nos hicieron ruido aquí en el equipo de trabajo. Esta tesis aislada dice lo siguiente en su rubro. Prescripción de la acción hipotecaria. Se interrumpe con la presentación de la demanda aun cuando ésta no se admita a trámite o se deseche. Legislación del Estado de Coahuila de Zaragoza. Todos sabemos lo que es una prescripción respecto a un inmueble, que si es de buena fe, que si es de mala fe y los supuestos son que mientras nadie lo haya reclamado, pues el tiempo sigue corriendo, ¿no? Si ya lo reclamó alguien, entonces el tiempo se interrumpe. Pero este criterio el día de hoy nos dice que basta con la simple presentación de la demanda aunque no se le dé trámite, porque eso quiere decir que ya hay una persona que se supone, queremos presuponer en este caso, es el titular respecto del inmueble en el que ya se inconformó. Y eso quiere decir que ya no pasó el tiempo sin que hubiera un pleito respecto a este lugar. Entonces, se interrumpe el plazo que tú ya habías... Bueno, perdón, se interrumpe el tiempo que tú ya habías acumulado y se renueva a partir de la presentación. Está... Es que no sé. O sea, esto está extraño porque creo que nada más es como la punta de la... Habría que analizar si realmente la persona que presentó la demanda pues tenía interés o si nada más fue un alguien X tercer persona para echar pleito. Creo que... ¿Qué te digo? Creo que sí es un punto de partida, pero hay más cosas que tenemos que revisar como para que, pues, esto actúe de tal manera. Vamos a checar a fondo esta resolución para poderles preparar un video, pero, pues, aquí lo tienen. Los criterios nos están diciendo que una vez que se presenta la demanda, aunque no le hayan dado trámite, aunque no haya pasado nada que fue como decir, pues, no, ni siquiera te la tengo por presentada, ya se interrumpió el término. ¿Crees que es correcto? ¿Crees que deberían ser así las cosas o qué debería cambiar? Yo te digo, creo que es un buen punto de partida, pero habría que argumentar que justamente la persona que estuvo promoviendo, pues, tenía injerencia o interés respecto a las cosas que estamos viendo. Pero, bueno, mira, ahí está. Ah, chécalo con calma y mientras seguimos con el próximo criterio. Seguimos, abogadas y abogados, con una jurisprudencia de algo que ya nos habían preguntado en las redes del canal. Entonces, te recomiendo que le pongas mucha atención. ¿Qué consideramos hora hábil cuando se pone un emplazamiento, hay un citatorio de decir vaya ya al juzgado, pero vaya en hora hábil? O sea, ¿sí estamos cumpliendo con las formalidades del procedimiento o no? Bueno, esta jurisprudencia nos dice lo siguiente. Emplazamiento. La hora hábil de espera en el citatorio que el actuario debe fijar cuando no encuentra al demandado debe entenderse tanto como una hora exacta, como un lapso flexible, razonable y prudente, plenamente definido en cuanto a su duración. Pero este último no podrá exceder de una hora como límite máximo. Interpretación de los artículos 1.393 del Código de Comercio y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable en la Ciudad de México. Se hace la notificación o bueno, se intenta hacer la notificación y resulta que no hay nadie. Entonces, ¿qué pasa? Se deja un citatorio para decir vete a notificar y este documento tendrá que revestir ciertas formalidades para que todo funcione conforme a derecho. Una de ellas justamente es que le tienes que decir en qué tiempo y modo tiene que acudir para realizar esta notificación que le estás diciendo que vaya a ser. El problema es que allí había muchos criterios en contradicción que decían pues es que sí, tienes que ponerle casi casi a las 2 de la tarde lo esperamos para que se notifique y hay otros que decían no, con que tú digas hora hábil pues ya se entiende que pues en cuanto abra hasta cuanto cierre el órgano jurisdiccional. Sin embargo, para poder cumplir con todas las formalidades te dice ¿sabes qué? Sí tienes que esclarecerlo de la mejor manera posible si tienes que tener como una hora límite y creo que la mejor recomendación que les podríamos hacer en este caso si tú estás del lado de la notificación o si lo vas a impugnar o estás viendo qué rollo con esta parte es que en el citatorio pues se ponga realmente cuáles son las horas que trabaja o sea que sí se le ponga en hora hábil la cual corresponde de no sé 8 y media a 3 de la tarde o a las que ahora se abren juzgados aquí tiene un buen que no me paro temprano a las 9 o bueno en Ciudad de México que no sé de las 9 a las 2 y media de la tarde que es viernes o sea este tipo de cuestiones para que te evites los problemas porque mira alguien que está buscando como pues ahí ganarle que si vamos a anular esto que sabes que esto no se hizo bien conforme a derecho le va a buscar por todos lados y que mejor que estén cubiertos por este aspecto yo creo que decir hora hábil ya era más que suficiente pero si estamos teniendo este tipo de criterios que ya es una jurisprudencia es porque pues ya hubo bastantes pleitos al respecto entonces pues nada te quita esclarecer cuál es la hora hábil no pasa nada y al contrario le das un poquito más de seguridad a la diligencia qué opinas al respecto hay cosas que se me hacen pues como por puro sentido común decir hora hábil pues cuando estén trabajando pero como por ahí dicen el sentido común es el menos común de todos los sentidos entonces pues mira ahí está ojalá te sirva ojalá esto evite que tengas algún problema en un futuro y pues mientras vámonos con el último criterio del día de hoy terminamos el día de hoy abogadas y abogados con uno de estos criterios que son los que me gustan mucho porque surgen de cómo la tecnología va formando parte cada vez más del derecho y cómo hay que empezar a normal y legislar y poner ciertas reglas para las cosas que estamos haciendo con estos aparatos con las computadoras con los teléfonos con los correos con mil madres está bastante interesante creo que es mi criterio favorito del día de hoy esta tesis aislada nos dice lo siguiente en su rubro recurso de revisión en el juicio de amparo la falta de evidencia criptográfica de la firma de quien lo interpone por correo electrónico no tiene como consecuencia su desechamiento interpretación del acuerdo general 13-2020 del pleno del consejo de la judicatura federal para nadie es un secreto que en tiempos pandémicos pues fue un desmadre poder estar promoviendo porque que si tenías que sacar cita y que si no habías activado la firel y que si unas pues infinidad de cosas que se tenían que checar que pues no todos teníamos previstos sabemos quienes si ya teníamos registrada que pues la cédula que para el expediente electrónico porque nos es más fácil checar lo directo de la computadora pero hay otras personas que pues no y una de las cosas que se estaban permitiendo durante este tiempo es justamente que tú pudieras promover a través del correo electrónico y que se firmara y que en mil situaciones pero ¿qué pasaba si no se podía comprobar lo que era la firma electrónica porque no correspondía cierto dato porque había algún error? bueno este criterio nos está diciendo que siempre cuando ya tienes reconocida la personalidad y que se te autorizaron o se te tienen identificados ciertos medios de comunicación electrónica entonces pues se presupone que quien lo está promoviendo es justamente la parte interesada o alguno de los autorizados porque pues ya sabes que necesitamos forzosamente que la instancia sea a petición de la parte que pues está afectada o que tiene el interés y en este caso se decía pues es que como yo sé que tú firmaste es que no le pusiste es que bueno te dice ya tenemos registrados este correo ya sabemos que todo lo que viene es de aquí pues entonces sí te lo voy a tomar en cuenta ojo que yo siento que esto es nada más como una excepción a casos muy específicos que ya se están desarrollando porque lo hemos visto en otros criterios que platicamos justamente en estos videos de los lunes como pues las firmas electrónicas cada vez revisten pues más formalidad todavía y van a llegándose de más y más elementos y son un requisito que pasan a suplir la firma autógrafa pero no podemos estar permitiendo siempre que pues si tú no afirmas las cosas es como si no afirmaras algo que vas a presentar en el juzgado o en el tribunal no te van a decir no pues fírmenle aquí no antes de que por favor pero pues hay sus excepciones esta es una de ellas está bien interesante léelo con calma por favor y si me gustaría que me digas qué opinas al respecto yo creo que está bien yo creo que es correcto y que todas las reglas deben tener sus excepciones y que si aquí en el caso específico que nos están platicando pues ya se le tenía reconocida la personalidad y ya se tenían identificados estos medios electrónicos a partir de los cuales se está promoviendo pues nada te quita justamente que ay es que la información criptográfica la evidencia no sé qué no cuadra del todo bueno no es motivo porque tenemos que partir del presupuesto del principio de buena fe entonces pues ay no sé esto es que me encanta esta parte de la tecnología cómo se va mezclando con el derecho y cómo nos tenemos que ir adaptando y estudiando porque siento que los abogados somos muy rejegos bueno aquí no pero los abogados en general la percepción que tenemos es que son muy rejegos a adaptarse a cuestiones tecnológicas entonces buen consejo que te puedo dar hoy aprovecha la tecnología úsala a tu favor y explótala al máximo porque entre más le sepas pues más ventaja vas a tener respecto a todos los demás mientras pues creo que ya sería todo por el día de hoy vamos a continuar pues muy bien abogadas y abogados muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy qué te parecieron los criterios oye también quisiera preguntarte qué te parece este nuevo formato que tenemos de que si la iluminación que si se ve un poquito distinto te gusta dices sabes qué se ve medio raro o me agrada se ve como que hay más producción o es que sí me gustaría saber qué piensas porque estamos poniéndonos a estudiar un poquito más ya no sólo de derecho sino también de cámaras micrófonos luces y un buen de madres para llevarte el mejor contenido posible y que de verdad lo puedas disfrutar en todas las maneras que ello implica y pues no está de más te lo vuelvo a decir que sea una increíble semana vas a ver ya casi nos vamos de vacaciones no semana santa bueno de hecho lo que ya no se va de vacaciones pero dejamos de ir a los juzgados y todos esos desmadres ya sabes a dónde te vas a ir si sí danos ideas también ahí abajo en los comentarios porque probablemente ahora sí nos toque salir quién sabe mientras vámonos hay que hacer todavía chingos de cosas sí hace hambre sí vamos a ir a comer que por cierto estamos estrenando proyecto esta semana regresa where's la comida te lo dejo al final de este video vamos a estar enseñando lugares para comer bastante chidos no sólo en Ciudad de México también en Ciudad de México algunos estados después ya habrá oportunidad pero nos ayudaría mucho si también vas y le das una una ojeada a ese canal y nos dices qué piensas al respecto si te gusta si sí y si no porque digo cada quien tiene sus pasiones no las mías personalmente se dividen en dos cosas una el derecho dos estar comiendo todo el día entonces si es algo que me gustaría también poder compartir con ustedes lo dejo para que lo cheques ojalá te guste y pues ya vámonos te quiero un chingo te mando un abrazo enorme cuídate mucho por favor y nos estamos viendo en los demás videos que tenemos esta semana mi nombre es José esto es Derechología ¡Lega!